Buenas tardes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través del Centro ESP de Quintana Roo realizará el fallo correspondiente a la licitación pública nacional LO-009-1950-G9-2022 relativa al suministro y colocación de barrera de protección para aprehensión de 580 metros en la zona sur en el estado de Quintana Roo. Me permito presentar a los que nos acompañan en el presidio, contamos con la presencia del encargado de la subdirección de obras, el ingeniero Miguel Ángel Ramírez Martínez, la residente general de conservación de carreteras, ingeniera Yolanda del Carmen Basul Tomay, y su servidor, el jefe del departamento de contratos de estimaciones, ingeniero Luis César Hernández de Quintana Roo. Pues no asistió en ninguna empresa, darámos el fallo correspondiente. En la ciudad de Centro ESP de Quintana Roo, siendo las 12 horas del día 1 de junio del presente año, de acuerdo con la cita de notificados y utilizados que participaron en el acto celebrado del 4 de mayo del presente año, según el acta de presentación de apertura de las proporciones técnicas y económicas de esta licitación y oficio de segundo diferimiento de identificación del fallo número SST 6.22.303.072 diagonal 2022 de fecha 31 de mayo del año en el curso. Para conocer el fallo, estas secretarías se reunieron en la sala de concursos indicados en el edificio de este centro de SST. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cuantitativa y cuantitativa las proporciones recibidas considerando aquellos que resultaban elegibles conforme los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la concursos de esta licitación, resultado de lo cual la convocante dio a la empresa resvial SADCB y por tanto se le acudiga el contrato número 2022-23-BA-014-01-00-2022 correspondiente a la licitación Pública Nacional PLO-009-1950-09-2022. Pues ese sería el fallo correspondiente y con esto damos por concluido este evento.